Hija mía, acaba de llegar un regalo del centurión ese con el que te peleaste. Amados vecinos, os entrego mi más preciada pintura, llamada Los Fruteros, para demostraros lo que soy capaz de hacer por amor y con mis propias manos. Atentísimamente, vuestro nuevo y amoroso vecino, Petronio. ¿Eso es un frutero? No, Domine, son solo cabezas de frutero dentro de un frutero. Gotea algo rojo de la pintura. ¿Redoblo en la guardia? Llama al magistrado. Los soldados del emperador protegían la civilización con sus armas, con su sangre, con su fuerza y su sudor. Con Pesanos y con Cayuquín, con Lucio y Machoretti, con Inflatius y Petronio, juntos siete son. De Pontis, de Pontis, la, la, la. De Pontis, de Pontis, de Pontis, de Pontis, de Pontis, ¿Quién te cae? Oye, Inflatius, cuando en mis crónicas pones que ante el emperador Petronio es el perro más fiel de entre todos los perros patricios que merean sus rabos mientras se olfatean el culo unos a otros y babean por una miserable galletita del grandioso Calígula, ¿qué estás insinuando? Dejo claro que jamás os haríais conspirar contra el César y que sois su más fiel servidor. ¿Pero no te parece un poco negativo? No, en absoluto. Si queremos que un mensaje llegue a las generaciones futuras, debemos usar un lenguaje redundante. Tened en cuenta que muchas palabras se perderán por el camino. ¿Como el eco? Exacto, como el eco. Lo que recordará el mundo es que amabais a ese hombre. ¿Y del eco qué recordarán? Solo la O. Excelente chiste. Cámbialo o te mato. Sí, mi amo. ¡Salve, centurión! ¡Salve, maldito Moscón! Mi centurión, vengo con dos noticias. ¿Sí? Pues yo no veo ninguna. Esa excelencia se ha levantado hoy muy agudo. Agudo no. Esdrújulo. La señorita Patricia y su noble padre se invitan a cenar esta noche en su villa. ¿Ves? Te dije que con esa pintura acabaría rendida a mis pies. Muy ingenioso, sin duda. Pero ¿no habéis pensado que a lo mejor lo que tratan es de asesinaros? ¿A mí? No seas envidio. Mi centurión. La otra noticia es que han secuestrado al soldado quinto. Hemos encontrado su casco y la lanza junto al bosque. ¿Crees que habrá orgía después de la cena? No me pareció que Patricia estuviera muy al tanto de las modas capitalinas. Da igual. Por si acaso prepara mi túnica de gala. Ahora solo tenéis esta túnica. ¿Solo tengo esta? ¡Qué asco de vida! ¿Por qué no os ponéis esa armadura tan bonita, la que tiene los abdominales, que gusta tanto a las chicas? ¡La de callos! No, no, no. Con esa no se puede cenar. Porque te salta la cita y te deja un surco allí. Mi centurión. Los soldados se preguntan por las vidas que tomaremos ante el rapto de quinto. Pero bueno, ¿me están todavía aquí? ¡Vente a darle la burga a tu madre! ¿No ves que estamos tratando asuntos serios? Sí, sí. Perdón, señor. Perdón. Perdón. ¿Dónde vas, serpiente? ¿Qué ha dicho el tirano? ¡Atacamos ya! ¡Tendremos refuerzos! ¡Contesta, contesta! En este momento está estudiando el tema con su asesor. Lo único que puedo comunicaros es su honda preocupación y malestar. Gracias. Vale, vale, vale. No están mintiendo. ¡Dame culo! No, no. Se lo aseguro mi Decurión. Como no actuemos ahora, los que desapareceremos mañana seremos nosotros. Tranquilo, Decurión. Todavía no estamos seguros de que haya sido un rapto. ¿Cómo que no? Machareti, enséñale lo que encontraste allí. ¿Dónde vas? Enhorabuena, soldado. Una piedra muy dura. ¿No tenéis alguna otra prueba? La prueba está en la piedra. ¡La piedra! ¡Dibujos en la piedra! ¡Dibujos en la piedra! ¿Ah, sí? Muy bonitos. ¿Se los mandamos a tu madre? ¡Yo no los he pintado! Pues alguien habrá sido, ¿no? ¡Sí! ¡Pero yo no! Pues yo creo que sí. ¡Yo no! Lucio, ¿quieres dejar de provocar a Machareti? Seguro que sí. ¡Yo no! ¡Machareti! ¿No ves que Lucio te está provocando, hombre? ¡Usa la cabeza! ¡También me vale! ¿Por qué no nos tranquilizamos todos? Es un poquito. Estoy harto de estar tranquilo. ¡No me tranquilizo! ¡Acerca de la piedra! ¡Dime qué ves! Lo mismo que usted, mi decurión. ¡No me vale! ¿Qué ves? Tres rectángulos y dos ceros. No son rectángulos. Mira bien. ¡Un complo! ¡Un complo contra usted! ¡Bueno, rayo! ¡Sí, rayos! ¡Sí, veo rayos! ¿Qué son toneles? ¡Toneles y jarras! ¿No lo ves? ¡Toneles! ¡Jarras y toneles! ¡Jarras y toneles! ¡Las conseguiré! ¡Cuántas queréis! ¡Inútiles! Esta piedra es con la que golpearon a nuestro quinto. Y los dibujos son los que nos piden de recompensa. ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí. ¿Las conseguiré? Que no vas a conseguir nada. Porque no les vamos a dar nada. Entonces, ¿para qué me estéis contando la historia de la piedra? Porque quiero que sepan lo que nos piden y lo que no les vamos a dar. ¡Mesanus! Déjate de jueguecitos y búscame una coraza. Sí, señor. Os lo dije. El centurión ya tiene algo preparado. ¡Veginarios! ¡A formar! ¡Veginarios! Puede que por fin hoy entremos en batalla. ¡Soldado Cayo! ¿Tú qué talla de coraza tienes? Bárbara. Ya, amor. Una cosa que aún no entiendo. Si tú te enamoraste de mí a primera vista, ¿por qué no me lo dijiste en vez de golpearme la cabeza? Esto es tradición de clan mío, nosotros golpear la cabeza de aquel con quien nos queremos matrimonial. ¿Y eso mismo no podíais decírmelo con Flore? ¡Qué gracioso eres, mi amor! Nosotros no jugar con la comida. Tú no preocupar más. Nosotros solo golpe una vez para impactar a nuestro amor. ¡Ibizain, terroren! ¡Terroren! ¡Terroren, Ibizain! ¿Van qué quedas? ¿Qué le pasa a tu hermano? Él jugará cinco en círculo. Un juego germano. Tú tienes que dibujar un cuadrado y cinco círculos diferentes. Ajá. ¿Quieres jugar? No, no, no. Yo prefiero mirarte. ¡Oh! ¡Cuánto bonito! Ve, ve, ve un poquito más. Bueno, pues ya estoy listo. ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Me las di? Toma, toma esto. ¡Pero que me deje este empazo asqueroso! ¿Ya está listo? El centurión Petronio partirá en búsqueda de su amado soldado Quinto, acompañado únicamente de Inflatius. ¿De Inflatius? Espero no encontrarme ningún ajo. No veas cómo repite. Ya, ya, ya lo sé, lo sé. ¡Ave, centurión! ¿Quién os ha ordenado formar? Yo, señor. Le acompañaremos, señor. ¿Verdad, legionarios? ¡Sí! Eh, sí, sí. Vaya, chusma. Quieren venir a ver si sobra algo de cena. Indecente. Centurión. Ya les he dicho que nuestro deber es vigilar el puente mientras usted esté fuera. Y punto. Naturalmente, Besanus, naturalmente. Pero cállate. ¡Me avergonzáis! Soy vuestro líder para lo bueno y para lo mal. Así que mientras yo me voy a cumplir mi misión, que no deja de ser una cosa que me encanta, vosotros os quedaréis en el campamento. Y haréis como si yo no estuviera. Capizzi. Señor, estaba confundido con usted. Es el más grande oficial que han visto los siglos. ¡Un ovatio triunfale para el centurión! ¡Ave, centurión! ¡Ave, centurión! Perdona como te he tratado antes. Usted nunca me ofende, señor. Me enseñan. Es diferente. ¿Por qué van hacia el pueblo? ¿No deberían ir hacia las montañas? Oye, inflatios. ¿A qué habrá venido eso? Pues no lo sé. Pensaba que se mofaban. Pero son tan tontos. A lo mejor le aman, de verdad. Sí, pues no pienses tanto. Yo añade mi popularidad a las crónicas. Eso sí, omite la cena. Me huele más mal esa cena. ¿Veis bien, el gruden? ¡Hip! ¡Tonellen! ¡Ignein en tunden! ¡Veis por herren, maherun! ¡Verkómpfid for Juniors, weis! ¡Tunzúe, zum! ¡Nein, burro! ¡Tas fot man mit Clausen! ¡Vivitz u vivitz a las clía! ¡Lowen, clof, flof! ¡Bárbara! ¡Más! Oye, ahora que nos queremos tanto, ¿me puedes desatar? Podría. ¿Podemos vernos mañana otra vez? ¡Nain! Esto es una cita. Que tengo que ir a trabajar, que si no me van a despedir. Mejor vamos a beber todos juntos para celebrar amor. ¡Veis por Pog Pog Wepop! ¡Van, coco, das! ¡No, lem! ¡Vacorre ni este! ¡Es pinfeil! ¡Van, an, smile, tonto! Bienvenido a nuestro hogar, Centurión Petronio. Bien hallada y estimada Patricia. Debo reconocer que hoy estás más bella que el otro día. Muy amable. Os presento a mi padretito. Ave, Centurión. ¿Ave? ¡Pero no vamos a cenar pollo! No cabe duda que tenéis un fino sentido del humor. Sí. En Roma se reía todo el mundo cuando me veía. Entonces estoy seguro de que esta noche también nos reiremos mucho nosotros. Por favor. Acompáñame. Tengo unas infusiones para ti. ¿Infusiones? Casualmente he vivido mucho hoy. Están de muerte. ¡Petronio! ¡No tengo sed! ¡No tengo sed! ¡Petronio, que no tengo sed! ¡Petronio! ¡Pásalo bien! Bueno, espero que le hayan gustado mis pinturas. ¿Los fruteros? ¿No era una amenaza? ¿Una amenaza? No, hombre, no, 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 no. Creo que me habéis malinterpretado un poco. Perdóname, entonces, no estoy acostumbrado a ver un frutero lleno de cabezas humanas goteando sangre. Sí, me gusta que mis pinturas se diferencien del resto de los artistas. De hecho, las cabezas que salen en el frutero son de otros pintores. Espero que nos llevemos bien, amigo Tito. Soy un gran admirador de tu primo. Sí, ¿de cuál de ellos? Déjame que piense. De ese que se dedica a dirigir el imperio romano. El emperador. Sí, ahora le cae muy bien a todos. Pasad, por favor. ¡Un triclinio! ¡Cuánto lo has echado de menos! ¿Y cuántas esclavas has preparado para esta noche de amor, abuelete? Centurión, solemos cenar sentados en la mesa con nuestros invitados. Señores, les presento al centurión Petronio, de la familia Lerelle. Estos son Apio, Valeriano y Virginio. ¿Os hacen gracia? Apio, Valeriano y Virginio. Tienen nombre de ensalada. ¡De ensalada César! Virginio es el magistrado de la provincia, Valeriano el fiscal imperial y Apio es el presidente del comité perseguidor de religiones prohibidas. Ah, qué bien. La noche promete. Tienen muchas ganas de conoceros. ¿Y no tienen las mismas ganas las bellas eclavas? No os preocupéis por eso ahora, centurión. Sentaos con nuestros invitados. Sentaos. Oye, que yo me voy. Ay, ¿qué? Romano, ¿qué? Que me voy. ¿Dónde querrás que vas? Sí, sí, déjame, que tú tienes un rollo muy raro con tu hermano. ¿Pero por qué tú no borracho? Porque yo no he probado el agua en mi vida. ¡Después, mis clausen! ¡Este que el buen! ¡No me es que el buen! ¡Yo no sé! ¡Daniel! ¡Me da alcohol! Excelentísimos invitados, ¿sabéis que a Petronio le encanta adornar su puente con cruces? Ah, sí. ¿Os gustan las cruces, señor centurión? Solo cuando están adornadas de verduras, señor Apio. Luego, ¿afirmáis que sí? ¡Qué barbaridad! Anda, disimulad un poquitín. Señores, no convirtamos esta hacienda en un tribunal. Sí, sí, podemos hablar de otros temas. Contadnos algo de vuestra gestión, Petronio. Sí, sí, por ejemplo. Háblanos de por qué desde la semana que lleváis al frente del puente se han reducido los beneficios locales en un 50%. ¿Un 70%? Exacto. Explicar ahora por qué los comerciantes prefieren bordear nuestra respetable localidad. Sí, sí, convendría una explicación. Sobre todo sería mejor una aclaración. Porque ese factor nos está impidiendo tener ingresos en el pueblo. Vamos a ver. Explicadlo bien. Os recuerdo que el magistrado Valeriano tiene plena autoridad para encarcelaros inmediatamente. Que sí, que sí, que sí. Vamos a ver. Yo lo que he hecho es subir el peaje y yo me quedo con la mitad de lo que recordamos. O sea, que la gente que pasa por el puente sigue siendo la misma. Lo que pasa es que los dejamos tan tiesos que en lugar de alojarse en vuestro pueblucho es asqueroso pues duermen en la carretera. Qué descaro lo reconoce. Sin vergüenza. Pero nosotros les recordamos que siempre hay vías más baratas. Pero, ¿por qué haces esto? Bueno, intento encontrar un equilibrio entre trabajar poco y enriquecerme personalmente mucho, 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 mucho. Os lo dije. Por cierto, Apio. Tu madre hoy está un poco sosa, Apio. Intolerable. Es usted una lacra para esta provincia. Si el gobernador me da su permiso y con la venia del señor magistrado... Por supuesto que la tienes. Gracias. Propongo hacer un juicio de inmediato contra este canalla. Me parece muy bien. No me opondré yo a la justicia. Patricia, dejémosles solos. Buena suerte, amigo. ¡Po vaya mierda de fiesta! Casualmente lo tengo todo preparado para celebrar un juicio. Que el acusado se ponga de pie. El acusado cristiano matizaría yo a excelencia. Matización aceptada. Le juzgaremos por tres gravísimos cargos, centurión. Padre. Hija. ¿No nos habremos pasado con la enterrona? Nosotros somos gente civilizada. Así se solucionan las cosas. ¡No, no, no, no! ¡Cállate! Vaya cena más desagradable. Y encima me he quedado con hambre. ¡Inflatius! ¡Inflatius! ¡Bien hecho! ¡Que lo limpien! ¡Esta bruja me ha intentado envenenar Petronio! La próxima vez me ahorraré la educación. ¿Lo ves? ¡Es una psicópata! ¡Hacés algo por Júpiter! Podréis matar a mis esclavos. Pero tengo muchos más. ¿Contento? Supongo. Acabáis de cruzar una línea roja muy peligrosa. ¿Qué línea? Vuestro terrible crimen llegará a oídos del emperador. ¿Harías eso por mí, cachorrita? ¡Vamos, Inflatius! ¡Dómino! ¡Sí, dómino! ¡Uy, dómino! ¡No ves el turión! ¡Anda! ¡El soldado desapareció! ¡Silencio! Inflatius, Patricia me intriga. ¿Por qué crees que oculta su amor hacia mí? Presión familiar, arcada intelectual, repulsión moral... ¡Vergüenza ajena! Yo te lo diré, Inflatius. Espera el momento adecuado. Espera que sea emperador. Los malvalerosos soldados del imperio Protegían las fronteras de la civilización El buen gusto y del más profundo honor Inflatius acabaron las crónicas. Desde hoy comienza mi leyenda. Se llamará De Puente a Roma y tendrá ocho mil capítulos. ¡Fabuloso! ¡Sin duda! Quiero que sea de lectura obligatoria y que todo el mundo recuerde mi estirpe. Yo ya lo estoy haciendo. Aquí comienza la leyenda de De Pontis. Centurión, ¿puedo salir yo? ¡No! ¡Por favor, que yo quiero salir, Centurión! ¡No! ¡Sí, por favor, Centurión! ¡Que yo quiero salir, por favor! De Pontis, de Pontis, de Pontis El batallón de Pontis El batallón de Pontis El batallón de Pontis